El Omega Speedmaster Dark Side of the Moon es el primer color completamente negro de la colección de la marca. Famoso por ser una pieza creada en cerámica negra, su cara monobloque, su caratura y su broche. Además, es muy atractivo por su impresionante diseño. Por lo más importante es su movimiento, dotado de la más reciente tecnología Omega. Es un calibre 9300 que tiene la función de cronógrafo presentado en dos subcaraturas, movimiento automático, certificado COSC, reserva de marcha de 60 horas, tiene doble barrilete, escape coaxial, espiral de silicio, rueda de pilares y ofrece una garantía de 4 años. Su tamaño es de 44 milímetros. El fondo es transparente para poder apreciar el movimiento y su decoración. Finalmente, Omega lo presenta en un estuche especial negro. Desde su lanzamiento se han presentado otras versiones como el Omega Speedmaster Grey Side of the Moon y este año el White Side of the Moon y otras versiones adicionales.